¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Michi Goyer y hoy voy a hacer un Book Tag. Como bien dice el título, este Book Tag es el Book Tag de The Mams, porque el sábado pasado fui al show, que la verdad fue genial, muy muy muy. Tienen toda la onda, yo no soy así re fan de ellos, pero me gustaba su música, entonces con una amiga dijimos de ir, y fuimos y la pasamos bárbaro. Tienen mucha onda, los teleneros también, hay canciones que la estallaron, como Wild Heart, I Found A Girl, Come With That, y un montón más, y esto muy 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 genial. Hicieron un acústico de Written Off y de... bueno, y otro acústico más, lo hicieron al mismo tiempo, lo hicieron James y Connor. La verdad, me encantó, quedé enamorada de la voz de James, igual a mí los que más me gustan son Tristan y Connor, después Tristan hizo un solo de batería genial, así como wow, así mucho tiempo estuvo tocando y tuvieron varias cosas, la verdad fue todo bárbaro, lo que no me gustó es que fue corto y hubo muchos breaks, o sea, sin contar los breaks, duró una hora el show y fue aún nada más, pero igual, la verdad, la pasé muy bien, ha sido acompañada de amigas, de gente que conocí en el momento, y estuvo todo bárbaro. Y ahora, para empezar con el booktack, les voy a contar que este es un booktack colaborativo, y estoy con... ¡Hola, soy Connie! Así que, empecemos. Yo elegí a Will Hennondale, de los orígenes, de Infernal Devices, de Cassandra Clare, porque es un personaje que, como ustedes saben, a mí me gusta muchísimo, es uno de mis personajes preferidos, tiene esos demonios internos, pero a matar de la literatura, que se refusione ellos para no sentirse tan solo, la forma en que tiene él de amar, es como todo tan lindo, y me gustaría traerlo a la vida real para poder aclar con él, o simplemente mirarlo y enamorarme más y más. Y también quiero decir que yo, de Ams, estuvo muy bueno, que me gustó mucho, que la viste en toda la onda en vivo, que la dulce voz de James no me la olvido más. Yo dije Patrick, las ventajas de ser Invisible, porque es un personaje que tiene tanta... tanta onda, tiene... es tan especial, que me encantaría sentarme a tomar un café con Patrick. Yo elegí Hunger, de Rainbow Rowell, porque con este personaje, con Cass, yo me sentí muy identificada, y la primera vez que lo leí, me dejé dormir a las 8 de la mañana, porque necesitaba saber cómo terminaba, qué seguía todo. O sea, hay un montón de libros con los que me quedé hasta horas indefinidas, pero este es el primero que viene a mi memoria siempre. Y yo para eso dije Capúsculo. Es un libro que desde que lo empecé no lo pude dejar hasta que lo terminé. Fue lo primero que leí así cebada, y es un libro que lo voy a guardar siempre en mis corazones. Yo para esto dije El Mundo de Cazadores, porque no es un mundo tan fatalístico como los otros que he leído. Es que dentro de todo es afán. Voy a decir la respuesta más obvia de todas, porque miré todos mis libros y me puse a pensar en qué leí y todo, y sigo pensando en lo mismo. Y es, por supuesto, Harry Potter de J.K. Rowling. Me es imposible elegir otro. Es como, sí, Harry Potter y magia y Hogwarts y todo, porque es fascinante. Y voy a decir una respuesta que para todos aquellos que los leyeron también es muy obvia. Y no voy a decir los nombres de la pareja porque no quiero apoyar, pero es la pareja de la selección, que tenés ganas de mandarlos a los dos muy lejitos. Muy, muy. Pero bueno, la verdad sigue encantándome. Es una velocidad de mis favoritas porque los amo. Tristan rapeando en Volcano, que es una canción que me gusta bastante, me encantó. La verdad es como, oh, por Dios, mira cómo está rapeando y cantó. Y como pareja explosiva, he dicho una opción bastante obvia para el que leyó, para el que leyó, es After. Es realmente la definición de pareja explosiva. Seguen peleando, viven discutiendo. Elegí a Hash Hash porque en realidad me puse a pensar en todos los libros que tenía y no se me ocurría nada hasta que me puse a pensar en las series que hay ahora y no sé por qué me acordé de Vampire Diary. Y dije, eh, o sea, no tienen, no, estos no son motivos, son ángeles. Pero no sé por qué se me vino solamente con Hash Hash, estaría bueno. Además son cuatro libros copados. Yo dijera Saga, sí, ya tenés Saga, despídeme lo que quieras. Por cómo está contado me parece que re va como para series. La historia en sí, más allá de lo sexual, creo que está bueno para todas las series. I Found a Girl es una de mis canciones preferidas de Vampire Diary y como la canción original que es el libro de temática LGBT favorita, me parecía un poco sosa, quise agregar una más. Tengo que decir que I Found a Girl es mi canción favorita de Vampire Diary, la amo. Perdí la garganta cantándola, encima cuando creo que fue Brad o no me acuerdo cuál fue que dijo Bueno, tenemos un nuevo single y yo fue como, por Dios, por Dios. Y creo que tenía mucho de lado y creo que Micho me dijo, hay una I Found a Girl. Y yo estaba como, ok, viene I Found a Girl. Preparíamos la garganta para quitarla como se debe. Y empezaron y estaban, creo que eran James, Brad seguro, y creo que eran James los dos con orejitas de Minnie. Fue muy genial. Fue como, ay, me estás cantando esta canción que la amo. No, fue todo. El libro de temática LGBT favorito, digo, es Fuego en el Cerno. Es un libro que me encanta. Está muy bueno como se ha tratado el tema de la homosexualidad. Está muy bueno que haya un libro donde la pareja homosexual sea la protagonista, donde el protagonista sea homosexual. Está bueno como se ha tratado. Lo recomiendo, pero súper recomiendo. Mi temática favorita, voy a elegir estos dos porque no puedo elegir una, que son El chico de las estrellas de Chris Puello y Aristóteles y antes descubro que no. Es el universo de Benjamin Alliory Sanz. En estos dos libros, este es más que nada de amistad, ¿no? Podría decir que es así 100% temática LGBT, pero me gustó muchísimo. Es como no podía no mencionarlo. Y este, como bien dije en la rellenia, me gustó muchísimo. Más que nada las dos primeras partes de tres, porque al final no me gustó, pero es muy lindo también. Un libro que empezó siendo una cosa y terminó siendo otro, para mí, mi opción obvia es Mirame y Pará, el primero de la saga de Bajo Ciudad Popular de Roma. Las veces que aparezcan en el canal de Michu siempre, estos libros, que son mis libros favoritos, son mis primeras opciones en todo. Pero bueno, lo que tengo que decir exactamente de Mirame, es que realmente empezó siendo una historia típica, cliché, chica buena, chico malo, muy típico y terminó siendo, oye, terminó siendo una historia de mafia que yo decís, yo esto no me lo puedo esperar, pero ni ahí me esperaba que esto fuera una historia de mafia. La verdad que es súper, aparte de que te agarra muy desprevenido, me encanta, lo usamos bien. Y elegí dos chicos besándose de David Levison, también es temática LGBT, así que cumpliría con esto y me gustó muchísimo, pronto va a haber resenido en el canal. Este libro yo lo leí sin saber nada, ni siquiera leí la contratapa, entonces por eso me esperaba una cosa, yo me esperaba una historia entre dos chicos así simple y me encontré con algo completamente diferente que me encantó, que no cumpliría con lo que dice la canción, pero sí porque me encantó y sí cumplí con la consigna. Un libro que me haga sonreír cuando yo pienso en él es Walking Disaster de Jamie Maguire. No porque sea así el libro más wow del universo, pero sí es uno de mis preferidos, entonces yo si tengo que pensar en algo que me haga sonreír o volver a lo seguro, siempre voy a elegir este libro, incluso ahora tengo muchas ganas de volver a leerlo por quinta vez, porque a mí me encanta y es como pensar en Travis y Avis y todo y todo, me hace sonreír muchísimo. Muchos me van a decir, pero vos estás completamente loca, sí estoy completamente loca, pero... ¡Jajol! La misma estrella. Creo que me gusta mucho el humor, el carácter, la forma de ser de vos. Es un libro que me hace sonreír porque me gusta mucho cómo son, cómo toman su... Cómo se toman la vida, siento que la tienen complicada, más de lo que ya de por sí es la vida y por eso me gusta. Y para esta última consigna elegí a Newt y a Thomas de Maze Runner porque no son canon, pero me encanta Newt más, es corazón, pasión, todo y hay muchos, muchos, muchos fans de estos y sabemos que me enteré hace poco, no lo puedo creer, pero se dijo hace dos años, que Newt es gay, entonces amo con todo mi corazón. Como yo, ahora que no se me ocurrió ninguno, dije me voy a copiar de la que vimos en Booktags y voy a poner a dos de dos libros distintos y para eso dije a Kat de Anger y a Will de Los orígenes de Casadas de Zambia. ¿Por qué? Que son dos, porque a los dos les gusta mucho leer, bueno Kat también escribe y no sé, siento que si bien uno, qué sé yo, siento que se complementarían, no sé por qué, siento que se volverían locos, por lo menos que Kat volvería loco a Will, pero no sé, siento que estaría bueno. Y esto fue todo por el Booktags del día de hoy, muchísimas gracias por verme, agradezco mucho a Connie por ayudarme, porque fui con ella al show y la verdad me encantó. Mis redes son Twitter, Instagram y Google Rich, yo soy Michi Goyer y nos vemos en la próxima.